La Vida es Sueño Yo soy Alejandro Chacón, el director escénico de La Vida es Sueño, la ópera. Esto es la primera vez que alguien se anima a hacer una ópera con este texto icónico del Teatro Español del Siglo de Oro. Trabajamos mucho sobre ese libreto, qué va, qué no va, qué ponemos, dónde es un área, dónde es un dúo. Las cosas clásicas de la ópera, especialmente de la ópera barroca que tiene mucho recitativo, pero tiene una sucesión de áreas en la ópera barroca en realidad de muy pocos conjuntos, muy pocos ensambles. Esto es una mezcla extraña donde tenemos música contemporánea escrita para orquesta barroca con cantantes líricos no barrocos. Entonces el resultado es realmente fantástico porque es una versión contemporánea con melodías que uno puede salir tarareando del teatro. Es un poco la idea de la ópera, incluso de la ópera barroca. En la ópera barroca las áreas de Andacapo para que uno pueda salir tarareándolas. Nos quedó un espectáculo muy conciso y lo van a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.